Deja que hables Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos dejas ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿De dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Besa como besó Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Cienzo a la cantantina La cantancia Me siente Recuérdame Cabo Libre Cienzo a la cantante Cienzo a la cantante Mi En el Adiós Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo No poder decirnos hola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Eh, 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 eh Vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Regalame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regalame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y tú y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Deja que hables, deja que hoy te cuente Como quema que te vayas, entre lágrimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Para de los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver De donde te marchas, de donde piensas irte Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas, besa como beso Dime que aún no te ha tocado como le hicieron mis dedos Para de los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme mejor Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Si yo me pierdo Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Y tú no piensas volver Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estas Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Regálame tu risa Enséñame a soñar Con sólo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Hoy te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana sólo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las jurarás Que sepa el mundo entero Que tu voz Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de cielo Se mueren de celo Con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre Haces que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color Pintas de color en mi mañana sólo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme... Solo... Me conformo con no verte nunca Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme... Solo... ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme... Solo... Y... 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 dropped... Gracias por ver el video. 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 I long to understand Even though our love has aged My feelings haven't changed Love can be a journey And doubts can creep in Oh my darling I still love You, oh my... I still love you 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 No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que has vuelto De un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad Ya no quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Para ver salir el sol Ya no quiero verme Solo Solo ¿Quién ¿Quién abrirá la puerta hoy Abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo Solo